Fueron sorprendidos a bordo de un vehículo con encargo por robo y sus patentes adulteradas, todos extranjeros con situación irregular en el país. Tras su detención, fueron formalizados por receptación. Se solicitó en principio la ampliación de la detención, lo que no fue acogido por el tribunal, señalando que tenían pasaporte y DNI. Se solicitó la prisión preventiva de los cuatro, estimando que el hecho de no tener claramente sus identidades constituía un peligro de fuga. Esta prisión preventiva también fue rechazada por el tribunal. El criterio Valencia sufrió un revés en Concepción, luego de que la jueza Claudia Castillo negara la medida cautelar más gravosa en contra de los imputados, ya que pese a no estar enrolados en el registro chileno, contaban con documentos de su país de origen. Nosotros podemos hacer peticiones, pero la razonabilidad de las mismas tiene que ser ponderada por parte del sistema de justicia, particularmente los tribunales de justicia, y creemos que, a lo menos, lo que ocurrió el día de ayer es lo que, de manera correcta, se hizo por parte del tribunal. Desde el Poder Judicial aclararon que el dictar prisión preventiva imputado sin documentación chilena será visto caso a caso. No es un criterio legal, sino que es un lineamiento interno del Ministerio Público. Eso genera, por supuesto, la posibilidad de que haya decisiones diversas según cada tipo de caso, ya que cada uno se resuelve en su mérito. En al menos seis casos de inmigrantes irregulares cometiendo delitos, la Fiscalía ha conseguido la prisión preventiva, ya sea en los juzgados de garantía o apelando a instancias superiores. Respecto de la existencia de algunas resoluciones puntuales y aisladas, que no han acogido el planteamiento de los fiscales, la mayor parte, afortunadamente, la mayor parte de las resoluciones y las sentencias han acogido nuestros planteamientos, porque efectivamente se ajustan a derecho. Aquellas ocasiones en las cuales eso no ha sido acogido, los fiscales han apelado. Tenemos una gran cantidad de sentencias que han acogido este planteamiento en las cortes de apelaciones. Quizá el día de mañana se pueda establecer por ley esto, para que no sea criterio del juez o criterio del fiscal solicitarlo. Desde el propio gobierno se abrieron a que el criterio Valencia quede plasmado por ley, algo que generó inmediato debate. Y queremos presentar en estos días un proyecto de ley que transforme ese anhelo del fiscal nacional en una obligación para el juez de garantía. La prisión preventiva debe aplicarse únicamente cuando concurran ciertos requisitos. Si la aplicamos básicamente, creo yo que estamos tomando un camino bastante equivocado. No es razonable que en Chile sea más exigente entrar al estadio a ver un partido de fútbol que quedar sujeto a un proceso penal. Discusión abierta que, de momento, seguirá resolviéndose caso a caso.